Cómo poder decir que ya no te quiero Si siendo sincero pienso mucho en ti Paso noches enteras de mis desvelos Y si acaso duermo te sueño así Que tú eres para mí, que yo soy para ti Que nos entregamos y que juntos bailamos Hasta el amanecer Que tú eres para mí, que yo soy para ti Que nos embriagamos de amor Hasta quedarnos prendidos piel a piel Es locura de amor, es locura de amor Lo que por ti siento Y no supe entenderlo hasta que te perdí Es locura de amor, es locura de amor Lo que por ti siento Que tarde lo comprendo Eres todo para mí Fidel Escobar y la valoración Cómo poder decir que ya no te quiero Si siendo sincero pienso mucho en ti Paso noches enteras de mis desvelos Y si acaso duermo, que tú eres para mí Que tú eres para mí, que yo soy para ti Que nos entregamos y que juntos bailamos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Que tú eres para mí, que yo soy para ti Que nos embriagamos de amor Hasta quedarnos rendidos piel a piel Es locura de amor, es locura de amor Lo que por ti siento Y no supe entenderlo Hasta que te perdí Es locura de amor, es locura de amor Lo que por ti siento Que tarde lo comprendo Que eres todo para mí No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo